Y yo le platicaba de estos, los días que la pareja de presuntos responsables pasó en el municipio de Isidro, Favela. El 15 de febrero, Mario y Giovanna llegaron al cuarto, ubicado en el ejido Tlazala, en el municipio de Isidro, Favela, en el Estado de México, para esconderse luego de haber secuestrado y asesinado a la pequeñita Fátima. La tía de Mario narró que el pasado sábado llegó la pareja después de 16 años de no tener contacto con ellos. Le preguntaron dónde podían rentar un cuarto. La tía les ofreció uno que estaba vacío desde hace dos años, este que usted estaba viendo en pantalla. Desde ese día, Mario y Giovanna, además de sus tres hijos, tienen hijos chiquitos, durmieron en ese lugar. Este miércoles por la mañana, es decir, ayer, cuando la tía veía la televisión, se dio cuenta que la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México buscaba a sus familiares por la muerte de Fátima. La tía se acercó con Mario y Giovanna para cuestionarlo sobre lo sucedido. Esto dijo la tía a Noticieros Televisa. Yo entraba en el barrio, le daba un taco, pero los veía extraños. O sea, no hablaba. Hasta que ya cuando vi ese fue cuando ya bajé, yo le dije, no, ustedes me van a decir algo, lo estoy viendo en la tele. ¿Quién mató a la niña? Y cuando me dijeron, queremos hablar con usted. Y cuando subieron. Y sí, le confesaron que abusaron sexualmente de la pequeñita y que después cuesta mucho trabajo narrarlo, pero la mataron. Que habían matado a la niña. Yo les pregunté, le dije, hijo, ¿recibieron dinero? ¿Fue por dinero? Y se quedaron callados y me dijo la chica, no, no fue por dinero. Le dije, entonces, ¿qué fue por venganza, hija? Es que eso no se hace divina, Dios mío. Y me dijo la chica, ella no hablaba. Le dije, ¿quién fue quien la mató? Y me dijo, entonces él dijo, yo la agarré y ella le puso los cinturones. Dijo, pero él me dio los cinturones. Qué terrible. Le dieron, pues, las supuestas razones por las cuales lo hicieron. ¿Y qué quería una niña? Para hacerla a su novia. Para toda la vida. Quería un regalito, si no iba a agarrar a una de mis, de sus hijas. Y dijo, dice, dice, que no me iba a dejar entrar hasta que no le llegara yo con la niña. Dicen, mis niñas estaban con él. Y yo fui por la niña. Dijo, la hacía con la lengua. Me dije, ¿tú estabas presente? Y me dijo, sí. Y si lo permitiste, dijo, es que yo le tengo mucho miedo. Y luego, ¿qué pasó? Dijo, es que cuando vimos que ya andaban buscándola, la matamos. Bueno, esta es información prácticamente de última hora, porque es el único testimonio que hasta ahora se tiene de lo que pudo haber ocurrido con la pequeñita y con esta pareja de presuntos responsables. Al término de esta plática con Noticieros Televisa, la tía de Mario nos dijo que ella fue quien los denunció, quien los entregó. Y después de esto llegaron policías ministeriales a detenerlos. Giovanna le comentó que lo había hecho porque le tenía miedo a su pareja, que era muy violento con ella. Le platico también que los tres hijos de esta pareja fueron dejados bajo custodia de esta mujer, la tía de Mario, que usted acaba de escuchar, dando este, pues, ¿qué le digo? Desgarrador. Desgarrador testimonio. ¡Gracias! ¡Gracias!